Baquelita, ahora doña, contrae matrimonio con el héroe deportivo Coliseo sale final. Se irradian, te va la novia, le sigue atrás un novio amante. Toda mi existencia para verme convertido en un buen corredor, toda mi paciencia día a día para verme nada del humor. Si el primero es perder, si el segundo no es igual, que llegar en un primer lugar. Más fuerte, más fuerte, voy a ganar, voy a ganar. Buena la talla, buena la talla, buena la talla, me lo hizo, me da. Buena la talla, buena la talla, buena la talla, me lo hizo, me da. No sabéis por qué estamos aquí. Si lo sé, si lo sé, ella siempre te amó. Si lo sé, si lo sé, ella nunca te ganó. Si lo sé, si lo sé, llega el ex maquillador de la novia, Conchalito Chácherés, a despedirse de ella. Se me va, lo que tanto tiempo yo he tenido, tanto, se me va. Un muchacho tan fino, que camina tan raro. A veces oigo sin querer algún murmullo, y no hago caso, y yo me río y me pregunto. Mientras se llevan a Conchalito, llega la ex señora de Coliseo. Conchalito Chácherés. Mi corazón destrozado, mi rostro mudado, si tan desdichada quisiera morirme. Aaaahhh..., Mentira como era mentira, palabras tan viento, tanto, nunca brillo, que niño se lia. El me mintió, el me mintió. Nunca, nunca, vida mía, pienses eso Cuando supe que existía usted, señora Y que a mi mundo era sólo él, señora Y me llevaba dentro de mi ser Su aroma a quedarse, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí Tal vez te va a dejar en toda dignidad Que vivan su romance en paz Basta, tantas peleas Que monos te pasas Y cuentos te hablas También dice presente La íntima amiga de la novia, la regalona De conceitores del familiar El familiar, la regalona De conceitores del familiar El familiar, la regalona ¡Aquí está listo! ¡Este clínico está demasiado! ¡Gene! La chula, caramba Caramba, la chula ¡Ay, San José! ¡Ay, venga santa! ¡Ay, San José! ¡Ay, para la chula! ¡Ay, venga! Con Capel Tu vida cambiará Con Capel Distingues más y más Lo prefieren todos los que saben Compartir la vida y la amistad Capel para quienes saben de verdad Sí o no Estoy preguntándome Sí o no Sí, pero no Que no, que no ¿Qué quieres demostrar? Esa no es respuesta Pues di que sí Anda, que te cuesta Anda, di que sí No seas cobarde Anda, ¿sí? No, 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 no ¿Por qué me has engañado? Dime por qué ¿Y por qué? Porque me gusta Porque me gusta Hoy tengo tiempo Vengo todo el tiempo del mundo Para usar vosotros Para pensar en ti Y en mí Toca la campanilla Ojalá Que te vaya Lo que te vaya Muy bien, muy bien, muy bien.